En el fraccionamiento Colina de San Gerardo, el gobierno municipal realizó una jornada de diciendo y haciendo. Acompañado de colaboradores de la administración y de regidores, el alcalde Jesús Nader supervisó las acciones. Se realizaron trabajos consistentes en la limpieza de espacios públicos, la reparación de luminarias, descacharización y la atención directa de las diferentes gestiones. Nos encontramos en esta Colonia Colina de San Gerardo, en la que vamos a abarcar tres sectores, tanto la Colonia Violetas como Tancol 33, en la que traemos arriba 22 cuadrillas de trabajadores de servicios públicos, en la que estamos limpiando los terrenos baldíos, un terreno muy grande a un costado de nosotros, en la que estamos metiendo maquinaria pesada para dejarla en óptimas condiciones, estamos chapoleando las banquetas, las guarniciones. A través de la escuadrilla de servicios públicos se procedió a la poda de algunos árboles, ante el riesgo de invadir el tendido eléctrico. Además también dijo que se habrán de recuperar algunos periódicos municipales que están en el abandono. Igualmente el patronato de la escuela Azkheimer nos había estado solicitando, los vecinos de aquí, es un terreno que si Dios quiere el año que entra queremos convertirlo en un parque, en un parque público, verdad, para que puedan disfrutar un área verde, disfrutarlo todos los vecinos con sus niños y es algo que nosotros queremos mejorar la imagen y sobre todo darle una mayor productividad a los terrenos baldíos. En el 10.1 encontraste la noticia.